Hoy es lunes 24 de febrero, bienvenidos a la noticiero digital de la FM, soy Ana María Cuesta. Y en el Parque Nacional Natural de La Macarena este fin de semana hubo un ecocidio, más de 200.000 hectáreas de bosque consumidas. De acuerdo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, detrás de esta quema están las disidencias de las FARC. Se han brindado 130 apoyos para el control de incendios forestales. Se han logrado mitigar fenómenos de criminalidad en 59 áreas protegidas, que comprenden cerca de 17 millones de hectáreas en todo el país. No permitamos que el afán de lucro de los narcotraficantes destruya nuestro patrimonio más preciado, la vida. Y sobre el mismo tema, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, ha dicho que están investigando quiénes están detrás de las amenazas de las personas que están encargadas de resguardar estos parques. Los primeros amenazados pues somos nosotros, somos los funcionarios del Ministerio de Ambiente, funcionarios de parques nacionales, del Sistema Nacional Ambiental. No es de ahora, siempre se ha venido dando. Aquí las denuncias están puestas. Inmediatamente sucede, nosotros ponemos la denuncia penal ante los presuntos responsables y por supuesto le corresponde a la Fiscalía y a las autoridades funcionarias de proceso de judicialización frente a estos actores. Y esta en marcha la misión de la Fuerza Aérea Colombiana regresó a casa. En la FM conversamos con uno de los pilotos de esta aeronave que traerá a colombianos que vivían en Guam. Se llama Eduardo Restrejo. Se determinó que hubo un límite de equipaje para los compatriotas que regresan. Nuestro recibo en Bogotá. Vamos a estar todos los, tanto pasajeros como tripulación, cuando lo de tripulación es médica y de vuelo, en la cuarentena para esperar que efectivamente en esos días ninguno de nosotros presente síntomas. Y Francisco Restrepo, director de la Cruz Roja Colombiana, nos contó en la FM qué tipo de asistencia médica le brindarán a los colombianos que vienen de Guam en el marco de la operación de regreso. Al llegar a Wuhan, los médicos del gobierno chino harán un examen para autorizar la salida de los pasajeros y antes de ingresar al avión, un médico de la Cruz Roja hará un examen a cada uno de ellos para así poder autorizar la subida del avión. Se tiene todo un protocolo de desinfección, de revisión de todas sus pertenencias, de documentos, malditos, etc. Y el coronavirus ha entrado con fuerza en Europa. Solo en Italia ya van 167 contagiados. Conversamos con Martina Cavallani. Ella es oriunda de una de las ciudades que ha tenido problemas con el virus. Podemos salir de casa, pero no podemos alejarnos de Codoño. Tenemos que estar aquí en la ciudad con protecciones para la boca y por las manos. Tenemos miedo, pero lo que pasa es que solo a los viejos es fatal ese coronavirus. Esto fue todo en el noticiero digital de La FM. Para más información visita www.lafm.com.co